hola qué tal a todos tenemos acá o más bien me animo a hacer este vídeo para desbloquear un apple watch este celular resulta que es o perdón este reloj resulta que se robaron el celular a una persona se le robaron el celular obviamente tenía el reloj sincronizado con el celular menos mal no alcanzaron a ver el reloj porque se lo hubieran robado y ahora el problemita que tiene es que hace mucho tiempo pues entonces a esta persona se le olvidó cuál era la clave del reloj y cuál clave le tenía para desbloquear el celular obviamente entonces me han traído este reloj para que le quite obviamente la clave entonces resulta que buscando en internet no hay vídeos en español que enseñen a cómo quitarle toda la contraseña a estos relojes apple watch entonces me animo a hacer este vídeo para enseñarles a todos cómo hacerlo en español encuentras vídeos en inglés pero si no entiendes bien en inglés no sabrás cómo hacerlo yo acá les traigo cómo poder hacerlo entonces como podemos ver al desbloquear el reloj ahí como pueden ver nos aparece el código incorrecto ta 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 nos aparece un montón de datos y le tocamos la pantalla no aparece no aparece para los para introducir el código queremos desbloquearlo no no deja porque está conectado el celular nos dice un código ahí raro que tenemos que conectar el celular e ingresar el código en el celular y un montón de cosas y obviamente no tenemos el celular entonces para quitarle esta listo presionamos el botón lo dejamos presionado nos aparece esto dejamos presionado durito presionamos un poquito la pantalla un poquito duro ven como se va disminuyendo ven como se va disminuyendo y soltamos nos aparecerá esto yo enfoco un poco perdonarán la resolución del celular y tocamos el botón rojo acá conectamos el celular conectamos el reloj lo conectamos al cargador desconectamos lo tengo conectado al computador desconectamos y volvemos a conectar presionamos el botón rojo y presionamos perdón les voy a leer lo que dice dice seguro que quieres continuar se eliminará todos los medios los datos y configuraciones esta opción no se puede deshacer pero como queremos eliminar todos los datos y todo entonces si le vamos a dar en la flechita verde le damos y le damos que el celular haga su proceso que perdón que el reloj haga su proceso lo dejamos como pueden ver esta cargando esta eliminando todo esto puede tardar un poco como tiene buena información está procesando todo eliminando y como pueden ver comenzará a cargar esta ruedita ahí cargó ahí el celular se reinicia y al encender nos pide las opciones de idioma la configuración como si el reloj estuviera nuevo esperamos un ratico que cargue esperamos un ratico que carguen está volviendo nuevamente a cargar la ruedita esperamos que llene esperamos que llene aparece la opción de los idiomas entonces presionamos español vamos en español vamos en español nos aparece este letrero le damos la flechita verde nos aparece nos aparece nos aparece colocar el país en este caso me encuentro en Colombia entonces buscaremos el país por la C Colombia y queda configurado el reloj para volver a funcionar para volverlo a conectar sincronizar con otro celular Apple dice abre la aplicación Apple Watch Apple Watch del iPhone para iniciar para iniciar la sincronización listo esto ha sido todo como pueden ver ya está funcionando ya quitamos la quitamos la la clave aparecen todas las aparecen aparecen todo lo que tienen en este caso como borramos borramos todo de fábrica no aparecen aplicaciones ya es volver a instalar desde el celular y sincronizar todo y listo bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les guste el video y nos veremos en una próxima ocasión dejen sus comentarios si tienen alguna duda pregunta y dejen su like la mejor manera de agradecer